hola esta es la primera vez que hago un video asi que voy a hacerlo con paciencia y nada como vienen a través del nuevo tutorial que es como saber o que opciones o como es el facebook beta pues es una nueva actualización que puso facebook y fue ayer el 7 de febrero del 2020 que lo hizo asi que les voy a enseñar algunas opciones y cual es la ventaja y desventaja de este nuevo diseño asi que vamos alla por ejemplo este es el facebook basico luego ahora van hacia esta parte de aqui y bajan 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 y donde dice ver facebook beta que es esta parte pues le dan clic ves ahi le dan clic y luego se va a formar todo de negro todo esto de negro como veran aca estan mis amigos salen pero de color negro aca donde dice cuenta en esta parte de aqui es para poner modo blanco u oscuro pero yo prefiero ponerlo oscuro ya que me daña menos la vista aca estan las preferencias de noticias ayuda soporte enviar comentarios y aca esta para cerrar tu cuenta de facebook entonces cierran esto ya ahora aqui estan las notificaciones por ejemplo tu comentaste es un una foto de una chica o de un hombre entonces aca te sale todo 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 ves aca sale todito vale entonces aca donde dice messenger esta con todas las personas que tu has hablado o la que has agregado para que puedas saludarlos y ahora donde estan las paginas las paginas estan aqui acceso directo mano izquierda como veran no ha modificado o cambiado tanto pero las letras estan mas grandes las letras pues lo han puesto mas grande quizas para las personas que digamos actualmente o anteriormente era dificil poder verlas o leerlas no pero si ustedes quieren ver un poco mas pequeña las letras y tener una digamos una definición o que su espejo se vuelva mas cool mas genial pues yo les daria un consejo solamente agarran control menos y hacen esto pueden poner en 90 o en 80 o en 70 según a su manera no pero yo les recomiendo para para mira el control menos es para reducir el control mas es para agrandar asi que yo lo recomendaria en 90% ahi quedaria genial su facebook y el diseño y todo no bueno ahora para las personas que tienen sus paginas por ejemplo como yo bueno aca esta es mi pagina el mio el segurita escribe les recomendaria o les diria a ver visiten mi pagina o si les agrada pues siganme ya que me agradaria mucho no tener como se dice seguidores y que mi pagina crezca se trata de como puedo decirle de cosas que yo pienso pequeños trailers de peliculas pero no en los trailers de la pelicula sino un pequeño contenido de cada pelicula que es importante no y tambien como dar consejos también poner cosas sentimentales o memes o cosas graciosas o importantes muchas cosas que realmente podria interesarle a cualquier tipo de persona de verdad asi que esta es mi pagina de facebook y es sencillo no mira como se ve la pagina de facebook solamente se ve asi pero para los que tienen pagina de facebook y quieren compartir su digamos su imagen pues es simple cambian de esta en modo administrador lo cambian a modo de su cuenta despues ponen compartir y ponen compartir y ponen compartir en grupo esta es una de las mejores opciones que realmente a mi me agrada mucho ya que es mas facil mas sencillo mejor miren ya no hay que estar escribiendo el grupo de que a lo cual tu quieres por ejemplo publicar no sino que aca estan todos los grupos todos los grupos y es mas facil mas mas sencillo mas economico ya que miren por ejemplo dedicatoria de amor o compartir solo pongo compartir y ya esta porque antes realmente teniamos que escribir teniamos que que poner compartir y hacer muchas otras cosas mas pero aqui estan todas las paginas donde tu estas agrupado o lo que sea no? asi que es mas sencillo realmente para mi poder compartir mis posteos mis imagenes eso me agrado mucho y por otra parte pues les invito tambien a que visiten mi cuenta de instagram yo realmente hago dibujos y espero que alguno de ellos le agrade y pues cada semana yo pongo un dibujo nuevo y espero crecer no? como youtuber como un usuario de una pagina de facebook y de instagram y eso es la mayoria que yo vengo a decirles no? sobre facebook ah si donde esta el como se dice tu cuenta de perfil aca ven? aca si donde esta la foto donde dice teaser o su nombre va a decir usted fue ese caro juan pues ahi esta le dan click y asi va a salir asi va a salir su cuenta o su perfil ya no es como antes no? que era todo grandote por aqui y todo eso ahora es distinto como veran es asi asi es asi es y si por alguna razon quieren a ir a ver las fotos los memes lo que normalmente ven dia a dia pues aca en esta casita aca donde dice inicio pues le dan click y ya esta y van a regresar al lugar donde todos estan sabe tus contactos tus grupos y todo no? asi es sencillo nada mas no es nada dificil no es nada complicado y pues muchachos y gente los que vinieron hasta aqui y tuvieron paciencia pues dale like comparte y pues comenta de lo que yo podria hacer tutorial asi que muchas gracias hasta luego muchachos y y y